focaccia voy a hablar de lengua japonesa en concreto del sistema de escritura katakana que es uno de los sistemas de escrituras del japonés porque a ver no me gusta hablar de algo que no es mi especialidad porque no soy lingüista ni nada pero es que veo que hay mucha gente muchos cuñados que siguen hablando de japón del japonés y tal y entonces dan información a medias o mal dada y tal y digo bueno aunque no sea mi especialidad yo creo que sé un poco más es que no sé cómo la gente no tiene vergüenza ninguna para no cagarla normalmente si hago una cosa que no es mi tema lo hago solo en plan humorístico como tenéis por ahí en mi canal de foco taku pues yo que sé y muchos vídeos en plan humorístico pero en plan serio o sea no quiero desinformar pero bueno en principio se haya estudiado en japonés en la facultad de traducción e interpretación de la universidad autónoma de barcelona durante cuatro años tres o tres años y medio porque me fui a japón después de eso y bueno luego en la universidad en el instituto tecnológico de tokio hice japonés científico para poder escribir artículos en japonés y bueno luego en conami pues he hecho cursos que hacen todos los japoneses desde queigo y tal que es el idioma formal o sea algo de japonés lo que pasa que no o sea no como para enseñar vital pero luego lo típico no que va a un programa alguien y dice el japoneses es esto tal cual entonces vamos a responder al vídeo este d como del podcast de jorge salvaje donde dharma o fase 2 se pone a hablar del japonés y tal a ver esta parte de la entrevista está bien y como introducción al japonés está bien lo que pasa es que quería matizar porque es que en este punto de la entrevista dice bueno en el 8 minuto 803 dice el katakana es usado para palabras extranjeras exclusivamente exclusivamente y el higueragana es exclusivo para palabras japonesas eso es lo que dice no quería matizar esto porque podría haber quedado muy bien porque claro no te vas a enrollar aquí para gente que no sabe del tema y tampoco le interesa demasiado no te vas a enrollar y decir no es que el catacana se usa para esto para el otro blablabla vale no te vas a enrollar pero si lo quieres resumir puedes decir en vez de decir exclusivamente podrías decir el catacana se usa principalmente para palabras extranjeras para extranjerismo está bueno y así queda bien pero no digas una cosa y es que los absolutos ya sabéis que a mí me van los tonos de gris entonces decir algo absoluto no por eso no me suelo mojar porque claro yo creo que esto es así pero igual hay otros hay otras excepciones que no conozco pero bueno este contra más sabes más te das cuenta de lo poco que sabes pero la gente que debe saber poco pues no no se da cuenta de ello el primer tema es la wikipedia es vuestra amiga voy a enseñar cómo se busca la wikipedia veis aquí pone pone es catacana y tenéis el artículo de la wikipedia del catacana es fantástico y entonces ahí te dice cómo se usa el catacana es que no hace falta irse más lejos entonces antes de ir al programa también podrían ir informarse un poco es que no sé por qué por ejemplo aquí tienes una sección de usos del catacana y te dice vale para extranjerismo es como a escribir pero para otras cosas también tienes todas estas secciones va larguísima para que no la tenéis que tengáis que leer la resumida aquí entonces voy a poner voy a poner aquí los puntos de para qué se usa el catacana lo primero antes de meternos en el tema es que el japonés tiene cuatro sistemas de escritura o sea muchas cosas para memorizar y son básicamente el hiragana que son estos símbolos así como curvos con muchas curvas agárrate que vienen curvas y el catacana que se como más cuadriculado o sea aquí lo que pone es hiragana cada símbolo es un sonido entonces aquí pone hiragaina y aquí pone catacana vale y canje canje son los idiogramas chinos entonces ya o sea por el aspecto aunque no sepas japonés yo creo que podéis hacer una idea de que son diferentes y luego está el romaji el alfabeto latino que a ver en una frase japonés no se usa mucho romaji pero puede estar mezclado entonces estos cuatro sistemas pueden aparecer en una en una sola frase entonces hay que aprenderlos todos si quieres si eres un niño normalmente pues los cuentos que te dan para leer de pequeños están todos escritos en hiragana como un poco más infantil el aspecto de hiragana pero bueno luego ya de adulto está todo mezclado entonces vamos a ver esto es un ejemplo de la novela esta que estoy leyendo de nier automata de long story short que en japón se llama naga y han así entonces aquí he puesto un ejemplo porque para que veáis que se están los diferentes sistemas esto al principio que ponen n es hiragana entonces aquí la frase está pone neto vi a nokika y se meta en y aquí está toki nanda capos y gina koto vaga bueno persona que no no soy actor de doblaje no el tono no es el correcto pero bueno que él subí claro la protagonista esta se llama 2b entonces la b esa está escrita en roba allí una vez y el 2 también porque él el símbolo del 2 también hay un canje para el 2 pero aquí en este caso está escrito con números romanos los romanos no arábicos no bueno y aquí hay el canje este que cae se meta y que significaría algo así como forma de vida mecánica y hacking es una palabra es un extranjerismo de hackear no desde en inglés hacking entonces eso está escrito en katakana y bueno todos los demás las conexiones y tal están escritas en giragana pero el libro la novela se llama naga y han así esa y de historia larga la y esa debería estar también en giragana pero porque está en katakana bueno spoiler porque yo creo que es porque es lo habla un robot o un androide o no sé entonces ponen ahí una y en katakana vamos a ver porque cuáles son los usos del katakana pues para mí la versión sencilla que engloba todos que son sonidos entonces es a mí mi forma de pensar que no sé creo que me lo explicaron cuando está aprendido en japonés pero ahora no recuerdo no entonces si tú piensas que son sonidos tiene bastante sentido no no sé también hay gente que piensa que son como las mayúsculas porque porque tenemos dos sistemas de escritura con el alfabeto latino las minúsculas y las mayúsculas y existen las minúsculas pues no sé pues alguien se ocurrió dentro de las mayúsculas se pueden dar con usar con diferentes motivos entonces por ejemplo la gente pone mayúsculas en el chat interpreta que está gritando no pues el que atacan un poco así la pues le puedes dar un poco de diferentes usos en función de lo que quieras expresar entonces por ejemplo las onomatopeyas como son sonidos esto claramente se escribe se suele escribir en katakana aquí pone tocan tocan que es el boom no y los extranjerismos como decía bien decía dharma o fase 2 pues escriben en katakana es aquí puesto home home pero hay que tener en cuenta que no hay una sola forma de escribir una palabra bueno más bien o sea depende de la época en la que se introdujo una palabra se escribe de una forma u otra por ejemplo del inglés platform que se escribe así normalmente lo transcribían en el japonés de los años no sé 60 yo que sé cuándo se introdujo la palabra se transcribía como la efe como no tiene una efe tal en sí escribían entonces aquí plat home es la plataforma de ordenador o sea el andén o sea el andén de del tren un andén es prato prato home o simplemente abreviado como home o sea lo va a escribir así plato pronto home y simplemente abreviado como home bueno pero cuando han introducido la palabra platform de una plataforma de ordenador competen platform entonces como se han introducido recientemente eso lo han transcrito como un el hay una forma ahora de escribir la efe que es con el fu y una o pequeña entonces esto se escribe como foo entonces esto sí que sería prato pronto pronto form entonces bueno que el catacán es un poco jaleosa y no hay una forma única de transcribir las palabras las palabras extranjeras vaya entonces hay que memorizar o sea que no es simplemente a esto se escribió así ya está por ejemplo aquí he puesto paella que paella lo escriben como paella dicen paella no sé si es porque se introdujo del inglés o que como la l es una no hay el ssr y los ingleses dicen paella no sé si viene de ahí o qué pero dicen paella entonces hay que aprender que es paella a ver yo creo que la transcripción más cercana sería escribir paella con y griega no que se escribiría así para ella se escribiría así en catacana pero bueno escriben paella o incluso podían yo creo que suena mejor decir paella como los argentinos también que se pareja o sea se escribiría para ella yo creo que suena mejor que va a ir ya pero bueno total que hay que memorizar el catacana o sea que tampoco pero es para extranjerismo y es tal como suena o sea ese por sonido no a ellos les suena así y como yo que sé en los años 50-60 les sonaba plaz homo pues plaz homo y ahora and ahora les suena más plaz homo pues plaz homo como van evolucionando entonces tal como les suena entonces se transcribe o sea que repito que una forma de recordar para que se usa el catacana es pensar que son sonidos los nombres científicos también se escriben en catacana entonces aquí puesto el perro perros se escribe en cannes se escribe y no así y no en girar ganas y no bien catacana y no también o sea todo suena igual pero se escribe diferente o sea no sé si la explicación aquí de que el catacanas para sonidos pega mucho pero bueno hay que memorizar que se usa para los nombres científicos pero yo me imagino en mi cabeza es como que a ver las cosas científicas suenan un poco como extraterrestres no entonces dice bueno catacana es como que suena más formal y se escribe así vale para textos más casuales pues escribiría en girar ganas y si estás escribiendo un texto formal pero que no científico yo que se ve en un artículo de una revista así pues puedes poner en canje y luego también una cosa de tener en cuenta que he puesto aquí es que no a veces no hay una sola forma de escribir esa palabra en canje por ejemplo aquí puesto heavy que es gamba heavy en catacana se escribe así es hablando de un tipo de diferentes tipos de gambas en plan científico no sé qué pues los quieres en catacana si estás escribiendo así algo informal pues pues poner en girar ganas y a lo mejor si vas a un sitio de sushi pues está escrito así en canje pero con estos canjes pero si es un sitio como muy tradicional y tal pues igual pone el canje este científico o sea el canje este más tradicional heavy entonces esto se escribe con un solo canje y aquí se escribe con los canjes que es bastante gracioso porque se sirve como viejito del mar este es humi otra cosa es que los canjes tienen diferentes lecturas entonces esto se puede leer humi pero bueno aquí se lee como heavy estos dos juntos se leen heavy viejito del mar y aquí el emoji otro uso del catacana es para el tono informal o énfasis por ejemplo y desne y es que bien y des es el verbo ser y es simplemente una una partícula de énfasis normalmente esto se escribiría así y desne y este es el en giragana pero si quieres enfatizar eso pues no sé un poco como las mayúsculas que decíamos antes pues se pone en catacana y puedes poner yo que sé también puedes poner y en catacana si quieres enfatizar él y y desné o sea hay muchos usos de catacana y otro uso que esto es bastante conflictivo porque me encontraba mucha gente que no se entera de esto es que se usa para extranjeros muchas veces para hacer énfasis de que están hablando con acento extranjero o que están hablando en extranjero o sea que están por ejemplo están hablando en un manga representa que están hablando en inglés que lo que ellos están hablando está traducido entonces lo puedes poner en catacana entonces está traducido al japonés o para representar eso que están hablando con un acento particular no sé qué o que se cose un robot hablando como decíamos con el tema de nier automata con ichiwa pero si si en el manga sale un robot diciendo con ichiwa y tú eres el mangaka y quieres dar a entender que el robot tiene acento robótico con ichiwa pues lo pones así en catacana a ver aquí está muy resumido pero si vais a la wikipedia aquí tenéis la explicación y no me la invento yo esto es así con ichiwa tal lo está hablando un japonés o sea está hablando un extranjero con acento japonés o sea está hablando japonés un extranjero con acento extranjero bueno puesto aquí a una sección para hablar sólo de los nombres propios porque también es un tema curioso para los nombres propios lo que hacen los japoneses es normalmente intentar transcribir tal como suena en tu idioma entonces por ejemplo david claro en inglés sería david no entonces si lo hablas en en inglés se lo transcriben como de yvito por ejemplo que se escribiría así en catacana de yvito pero claro yo al ser español digo david entonces una más cómoda visto lo que pasa es que a mí no me gusta el todo ese que acaben porque no hay consonantes sueltas en japonés entonces siempre hay una vocal ahí colgando entonces no me gusta lo de david todo sería una habitó así entonces yo lo que hago muchas veces es que lo corto aquí todo esto y digo que me llamen david a secas total además el el acento tampoco pega así que me llaman david y mucha gente a veces te pregunta hoy escribirme el nombre en japonés y lo que quieren decir es que escribes el nombre en chino más que en japonés o sea quieren los los caracteres en chino los ideogramas y en japonés te puedes inventar una transcripción pues dices a verdad podría ser este kanji y puede ser esto entonces buscas algo que sea poético algunos ideogramas chulos pero en principio si se escribe en katakana porque es solo sonido pero si te inventas un nombre se suele llamar como ateji no es una teji es poner una pronunciación a unos símbolos entonces el problema es que por ejemplo con david hay una palabra que es david que se escribe en kanji que es esto david pero este es el sitio donde se hace las cremaciones de los cuerpos de los féretros entonces no es una palabra muy bonita pero bueno me podría inventar por ejemplo vi podría coger este kanji que es el de bonito beautiful vi y no sé poner da no sé campo de arroz yo que sé no no me no tengo mi nombre escrito en kanji en ninguna parte y una cosa que he puesto aquí de notas es el pasaporte si tú te nacionalizas japonés no hace falta que tengas kanji pero sí que te dicen que es para al menos para tu apellido te recomiendo que te pongas kanji pero bueno creo que no hace falta para el hombre tu nombre propio lo puedes dejar en katakana entonces me podría dejar david para el apellido te lo puedes inventar si quieres entonces yo no sé tengo algún amigo nacionalizado japonés y pues se ha puesto el nombre de donde vive ese posible es en seta gaia pues dice seta gaia-san y me llamaría yo seta gaia david pero bueno es una curiosidad pero volvamos al katakana volvamos a que el katakana y hablemos otra vez de el japonés hablado por extranjeros resulta que nos en el 2022 no salió de celensky en la tele agradeciendo a los japoneses su ayuda y tal y entonces pone aquí nihongo de arigato entonces pone que celensky dijo en japonés arigato y entonces el arigato lo han puesto en katakana entonces aquí un colega en twitter se preguntaba oye porque han puesto arigato en katakana un colega que lleva 20 años en japón pero que se perdió el primer año de japonés entonces yo como ese twitter y ley con mi buena fe le intenté resumirlo que con los pocos caracteres que tenía que el katakana es como sonido entonces una buena igual tendría que haber puesto el link a la el enlace a la wikipedia y no liarme pero bueno estaba intentando explicar lo que he explicado hoy de que son sonidos está entonces como que es un extranjero hablando en una lengua que no es la suya que es el japonés pues lo pone ahí está bueno es un uso común de extranjeros hablando japonés vamos a ponerlo en katakana y ya está lo intenté explicar aquí como que son sonidos que salen de la boca entonces luego es cuando te das cuenta que es japonés porque tú cuando ves su cara te estás esperando a que esté hablando en ucraniano pero luego te das cuenta a no los he escrito arigato y dices a no que esto es japonés claro pero ya lo has escrito en katakana no sé si me explico o sea esto es el proceso mental que yo hago para entender por qué está escrito en katakana pero bueno no hace falta que pienses así pero que se escriben las cosas que hablan los extranjeros nos van a escribir así ya está la respuesta un japonés también emite sonidos por su boca que luego resulta ser japonés pero creo que no ha entendido nada no comprendo que tiene que ver la lección realidad en este caso para si no lo comprendes pues lo estudias pero es que es así fine entonces ha puesto al final algunas excepciones al revés para dar a entender que no es simplemente las reglas es que te las puedes saltar pues por diferentes motivos porque sea más bonito o lo que sea por ejemplo el hiragana se usa para sonar yo creo que más kawaii no como más es mono no entonces ahí hay un dulce que es real se llama mamador o sea del español porque sale sale un un niño que y una madre que le da de el pecho no sé por qué es un producto lácteo yo que ese es un dulce un dulce en un dulce de leche pero no dulce de leche mexicano sino que es dulce hecho con leche y nada pues se llama mamador pero en katakana es como claro ya les digo que si son onomatopeyas términos científicos tales como muy muy estricto no muy muy serio entonces lo han escrito en hiragana pone mamador de hiragana pues ya está o sea no hay reglas cien por cien estrictas o sea depende del uso que le quieres dar al sistema de escritura eso como las minúsculas en las mayúsculas que yo que sé ya se sabe que las mayúsculas es para escribir la cap al principio de un hombre propio no sé qué pero si yo escribo en un chat me me o nadie me va a decir hola porque escribes en mayúsculas ya saben que le estoy dando un uso aquí pues yo que sé estoy gritando le quiero dar énfasis o lo que sea y ya está no sé volvemos a la frase esta de nieve automata me tuve a nokika y se metan y haki está toki nanda que fushigina koto vaga y eso es el katakana espero que no sé si esto llega a alguien que le sirva un poco para tener más en contexto los diferentes sistemas de escritura y que miréis con pinzas el contenido que consumir de jorge salvaje y tal y tal a wikipedia y mirad por vosotros mismos si tenéis curiosidad y nos quedáis ahí en el así si esto es así tal cual y ya hay que poner un poco de freno al desenfreno de la desinformación que hay por otras partes y a la mediocridad que hay en fin eso es todo chao